Gracias por ver el video Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar a la inocencia Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar sin diferencia Yo quiero celebrar en esta fiesta Porque ha salido el sol en nuestra tierra Sí, en América yo creo, creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo Cuando salgo a jugar al lado del amor La esperanza alegrará siempre a la tristeza Quiero ser esa voz que siga la canción Que por fin donará las diferencias Yo quiero celebrar en esta fiesta Un mundo sin rencor Y sin fronteras Sí, en América yo creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo Yo creo, 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 creo Yo creo, 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 creo Yo creo, creo, creo Yo creo, creo, creo